Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Salió Can Cervero y Rapperschool, Cantidad y Quality, El Can y Los Peruanos. Que hermano, esto tiene que ser pura delicatete. Nos vamos con Rapperschool y Can Cervero. Justo cuando aparece un rapero rapero, ¿eh? El Javi. ¿Clasificó el Javi a la regional? Pregunta en la calle, pero ¿ciudad peruana o ciudad venezolana? Bro, justamente, hermano, esa parte, yo creo que es Perú, hermano. Yo creo que es más Perú. ¿Es Venezuela, dices tú? Es que, bro, esas calles, hermano, hay una parte que se llama el barrio inglés acá en Coquimbo. Y tiene esa misma parte como arquitectónica que se ve acá, hermano. Es que, de verdad, lo detuve porque se parecen mucho a las calles de Coquimbo, weón, hermano. Es como si estuviera en una de las calles ahí, weón. Hermano, es que es, weón, inconfundible, weón, incomparable, weón. Y qué chucha, weón, es que, hermano, es estar en Coquimbo esa ciudad, weón. Bro, es Perú, es el centro de Coquimbo, weón. Llegaron los monstruos de sangre azul, rappers full con el Ken Ken, chipolos de impente, pues ni un tema suyo. Fluye de la forma que yo fluyo, pero hoy Venezuela es pinta con orgullo, así que arriba los nudillos. Que llegó el del brillo sin zarcillo, el rastrillo de tus estribillos, así de sencillo. So easy, mi tercer apellido es explícit, mi actitud me la dieron los libros, no mi signo pisi, así que alerta. Que no dudo en tirarle la puerta, que intenta, entra hablando de forma violenta hacia nosotros. Loco, yo soy más honder que un topo y a pesar de tripular un solo rostro que a vosotros les muestro. Indignado, eterno, permanezco, albertante en justicia en un mundo al que ya pertenezco. Puede maldito contemporáneo, insisto en pensar con tensas rimas que suelto pa' tu praño en el subterráneo. Resido y palabras como vencido rendido no aparecen en mi dicción. Hermano, díganme, ¿no? Está muy bueno ese beat también para como rapear, ¿no? Hablando de todos los rappers que están acá, está pero para... Maldito contemporáneo, insisto en pensar con tensas rimas que suelto pa' tu praño en el subterráneo. Resido y palabras como vencido rendido no aparecen en mi dicción. Diccionario, necessary, oh, son mis comentarios, oh, de tipo sério. Hagan silencio y miren pa' acá, presten atención, que se juntaron las máquinas de hacer líricas para que tú sientas la presión. De verdad suenan finos los dos, ¿eh? Suenan finos los dos. Bueno, falta un tercero. Palabras como vencido rendido no aparecen en mi dicción. Diccionario, oh, necessary, oh, son mis comentarios, oh, de tipo sério. Hagan silencio y miren pa' acá, presten atención, que se juntaron las máquinas de hacer líricas para que tú sientas la presión. Y no te es que ya, no te queda nada por hacer, viste que se acabó tu suerte. Cuando menos tú te lo esperabas, la barca te cayó. Pronto te visita la muerte, así que prepárate, conexión que nadie se esperó. Esto ya era inevitable, y hoy por hoy ya es inimitable. Rimas afilándose en la pista como sables. Antiprematuros, derrajeándoles el muro, vomitándoles sulfuro. Tan mutantes como aluro de los juro, que si tiro del conjuro, yo verá sulfuro. Puro crudo y de corte rudo. Estamos en trance, capú con cáncer. Y con la promoción lunática para que tu cerebro ya dance. Dudo que lo alcancen, no hay chance. Sentirán el desbalance cuando ya se cansen, que avancen. Desde el recopeco, soy el eco de peluchos y penecos. Dejándose con todo el alfabeto. Latinoamérica se pone histérica con este junte. Cuerpos epilépticos sin que les apunte. Soltando rimas que tu lengua corten. Estarás en mute por si acaso que los pacos te pregunten. Este concierto se dará en la funeraria de la esquina. Underrun se prendió desde la neplina. Colabora que esto es más que dar la hora. Sentirás la víbora que te devora cuando todo se va a piorar. Nunca se basea nuestra cantiflora. Los dos en motora quieren alcanzar estas locomotoras. La calidad en cada marca de esta suela vuela. La conexión real Perú con Venezuela. Qué fino el beat, güey. Se te presentan ante el micrófono de la misma forma en la... Ah, bro, qué buena esa forma de entrar, güey. Se te presentan ante el micrófono de la misma forma en la que impactó un shock. Cuando te explotan con un fusil, evidentemente estás en shock. Para mí que ya se pudo percibir. Latinos vinieron a partir a las mentes que están de más. Ya que nos siguen el compás, en paz se irán para más atrás de lo que consideran capaz. Apuntar en palabras se comentará en esquinas y se anunciará en bocina. Se encontraron tu cabeza incrustada entre las espinas del alambre. Que alejan tus rimas muertas de hambre. Salen a matar las miasas y de frías con un enjambre. De amejas asesinas causando de un dolor que no imaginas. Perú y Venezuela, conexión latina. Sonará en tu techo y tú la sentirás al recho como verneco. Es música que excluye a cráneos huecos. Te dejarán tan chueco al seco que no peco. Si es que yo me atrevo a decir que podremos sacar eco de tu hueco. Son respetas que sigo siendo underground sin ser caleta. Y el que no le confeta, ve que no se meta el meta. Ese fue, anda, corre y cuenta cómo fue. Y avisa que la unión ya se formó. Porque aquí llevo el cantón en horizon. Sonando como for y para todo aquel que se quiera meter. El valor llega con lo necesario y te enviará al cementer. Y ni siquiera se te va a reconocer. Atención por favor, camina por la tabla a favor. Sienta el peso de este rap por el pescuezo asfixiándote mejor. Nuestro hip-hop es reality, para las brujas fatality. Cantidad y quality fue lo que te metí. Nuestro hip-hop es reality, para las brujas fatality. Cantidad y quality fue lo que te metí. Nuestro hip-hop es reality, para las brujas fatality. Cantidad y quality fue lo que te metí. Llegaron los mozos. En Venezuela colecciona chicas. En el subterráneo residuo. Para que tu cerebro danse. Y así que arriba lo que no di yo. Se te presentan hasta el micrófono. Rapper es cool con el gen gen. Estamos en trance, trance. Siempre escucho el can, weón. Qué ganas de poder haber seguido escuchando más de él, weón. La puta madre, weón. Qué buen tema. Insisto, este temita, a mí nadie me lo saca. Fue grabado de la cabeza. Nadie me saca de la cabeza, concha madre. Para que no caguen. Para que no digan nada. Nadie me saca de la cabeza que ese temita fue grabado en Coquimbo, weón. En Coquimbo, weón. Me pegué un cacho cantón. Muchachos, espero que hayan disfrutado el videíto, hermano. Ahí teníamos Alcán con Rapper School, cantidad y cualidad. Grabado en la ciudad de Coquimbo, hermano. Espero que hayan disfrutado. Por mí, me despido. Bueno, muchachos. Adiós. Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo. Es la misma canción.